Banco Económico presenta La magia de cuatro voces Que funden lo clásico, contemporáneo y moderno Para el mejor concierto del año El Divo en Santa Cruz Es la historia de un amor Como no hay otro igual Bésame Bésame Única presentación Este 29 de mayo Desde las 21.30 Salón Guarayos de la Fexpo Abrázame El Divo en Santa Cruz Una producción de Business Group Actividad autorizada y fiscalizada Por la Autoridad de Juegos